en buena noche un resumen informativo de Aracelis Carvajal desde Nueva York Saludos amigos gracias por acompañarnos una vez más con ustedes su servidor Aracelis Carvajal con las informaciones en buena noche aquí estamos señores para traer o mantenerlos informados de lo que acontece vamos a iniciar nuestro compendio de noticias con esta información sobre la rendición de cuentas que lo realiza el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat en Nueva York lo realiza cada año nosotros estuvimos ahí y esto es lo que tenemos además de otras informaciones en su informe anual el congresista de los Estados Unidos de origen dominicano Adriano Espaillat rindió cuentas ante cientos de personalidades de la comunidad hispana mayoría dominicana entre las cuales empresarios diplomáticos comentaristas funcionarios públicos y privados religiosos deportistas y otros a los que habló de logros y desafíos este es producto de dos años de trabajo y la visión para los próximos dos años el congreso de los Estados Unidos resaltó entre otros logros legislativos 400 millones de dólares para la próxima fase del tren de la segunda avenida más de 123 millones para transporte e infraestructura 40 millones para asistencia de vivienda en su distrito y 16.2 millones en financiamientos de proyectos comunitarios para el de 13 proyectos de alto calibre tanto para el harlen el barrio el bronce y el alto manjata y queremos seguir trabajando con la comunidad para que se logre también se refirió a sus proyectos de ley aprobados y destacó la ley de mejoras de alternativas de transporte ley de la iniciativa de seguridad de la cuenta del caribe ley de la rendición de cuentas de ice y el porte de cámaras corporales yo creo que sí que hemos hecho un gran trabajo naturalmente se necesita hacer más pero si estamos satisfechos del esfuerzo del nivel de apoyo que hemos recibido de la comunidad de los otros oficiales electos para que esto sea un logro para muchos expertos de la salud se anda como si nada olvidaron el protocolo sin embargo el kobe 19 sigue siendo una emergencia sanitaria mundial la realidad es que la organización mundial de la salud asegura que la pandemia se encuentra en un punto de transición por lo que debe continuar la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional además de utilizar mecanismos alternativos para mantener la atención mundial y nacional sobre el kobe 19 con el objetivo de lograr niveles más altos de inmunidad de la población a nivel mundial ya sea a través de la infección o la vacunación que pueda limitar el impacto del sarcov 2 en la morbilidad y la mortalidad la realidad es que los expertos coinciden con lo antes dicho y aunque la eliminación del mortal virus de los reservorios humanos y animales es altamente improbable la mitigación de su devastador impacto en la morbilidad y mortalidad es alcanzable y debe seguir siendo un objetivo prioritario por lo que recomiendan a los países seguir vacunando a la población e incorporar las vacunas contra el kobe 19 a la atención rutinaria mejorar la vigilancia de la enfermedad mantener un sistema sanitario fuerte para evitar un ciclo de pánico descuido seguir luchando con la desinformación y ajustar las medidas de viajes internacionales en función de la evaluación de riesgos es un año preelectoral y los dominicanos en el exterior cada día más activos no sólo para lograr bien posicionar a sus respectivos partidos sino además lograr alcanzar cargos importantes entre los cuales diputados en ultramar son diversas actividades que realizan participan en programas de radio y televisión abarrotan redes sociales y otros medios para lograr el objetivo en nueva york son muchos los que aspiran por las diferentes plataformas políticas entre las cuales partido fuerza del pueblo revolucionario moderno y el de la liberación dominicana este último un poco menos activo sin embargo todos están en el afán de conquistar el voto de sus conciudadanos en todo el área para lograr la victoria en las próximas elecciones dominicanas del 2024 son aspirantes dominicanos unos más conocidos que otros algunos líderes sociales comunitarios empresarios dueños de negocios y de otras áreas importantes y donde se han destacado la realidad es que estos dominicanos aspirantes son políticos y figuras públicas que se deben al público y su comunidad una comunidad demandante carente de oportunidades y muchos inconformes por la poca importancia que por décadas se le ha dado a los dominicanos en el exterior y quienes en esta contienda que se acerca juegan un papel muy importante a la hora de elegir a quien será el próximo presidente de la república dominicana en la república dominicana durante el año laboral existen algunas fechas que ya sea por motivos religiosos cívicos o históricos se consideran festivos o de duelo nacional y están amparados por la ley 139 guión 97 la realidad es que algunos de estos feriados se pueden mover de fecha dentro del calendario laboral para que afecte lo menos posible la actividad económica sin embargo representantes de varias instituciones y movimientos políticos depositaron un documento en el congreso donde solicitaron al presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco la modificación a dicha ley para que se declare inamovibles algunos días como 26 de enero fecha del natalicio del patriota juan pablo duarte 16 de agosto día de la restauración y el 6 de noviembre día de la constitución entienden estos líderes que en las condiciones actuales variar esos días es atentar contra la dominicanidad y profundizar la deuda social y moral que tiene la república dominicana con los fundadores de la patria de su lado pacheco les aseguró que tomará la sugerencia en consideración a sabiendas de que muchos dominicanos se están quejando de los cambios en los días feriados especialmente los días que tienen que ver con los símbolos patrios la realidad es que por ley algunos días festivos en república dominicana pueden moverse de fecha para ser celebrados en día lunes sin embargo esto no es aplicable para todos ellos algunos días deben celebrarse o conmemorarse en una fecha fija nueva york un estado de oportunidades pero donde la criminalidad sigue haciendo de las suyas cada día hechos violentos asesinatos tiroteos saqueos y robos entre otros delitos afectan a sus residentes es por ello que la ciudad urge de cambios a las reformas penales y endurecer castigos a reincidentes como lo ha pedido el alcalde de dicho estado y cientos de neoyorquinos que dicen estar agobiados por los actos crueles violentos y sangrientos que allí se cometen la realidad es que la asamblea y el senado realizaron una audiencia para analizar datos sobre criminalidad y el impacto de las nuevas normativas y mientras la administración adams urge a olban y cambios a la ley de finanzas y trato duro a delincuentes reincidentes legisladores defienden las normativas que rigen el sistema desde enero del 2020 lo que es criticado por muchos neoyorquinos que ya no aguantan más violencia en su estado cabe decir que según expertos la ciudad de nueva york tiene un problema de reincidencia que está impulsando gran parte del crimen que se comete y según datos aproximadamente 2.000 personas tienen un patrón persistente reciente de interacción con el sistema legal penal y luego cometen un delito grave violento un número aún mayor de personas con un patrón persistente reciente continúan cometiendo otros delitos lo que a su juicio esta pequeña porción de la población causa una cantidad desproporcionada de delitos en la ciudad cabe agregar que los datos muestran que los casos desestimados han aumentado sustancialmente un 41% al 62% entre 2019 y 2022 y los casos desestimados por delitos menores aumentaron del 48% al 74% y peor aún los casos de delitos graves los procesos desestimados aumentaron del 21% al 35% durante ese mismo periodo realmente muchos neoyorquinos dicen que urge esa reforma esta reforma urge urge mayor castigo a los reincidentes urge señores que se tome soluciones en nueva york porque la gente se queja de tantos abusos balaceras tiroteos homicidios pero sobre todo saqueos robo a mano armada y de todo que se da en nueva york recuerde que nueva york es un estado de inmigrantes que ha recibido muchos inmigrantes y que no es de ahora la delincuencia en nueva york no señor pero está peor la cosa señores y las autoridades neoyorquinas piden el auxilio de esta reforma bueno hay que ver qué va a pasar hay que ver si la si van a atender su llamado en la asamblea pero hay que estar positivo nos vamos por hoy regreso mañana aquí en buena noche con más informaciones su servidor aracelis carvajal en buena noche un resumen informativo de aracelis carvajal desde nueva york en la asamblea para la asamblea pero ahora en la asamblea